Si es doble, vale por dos. ¡Ahora! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiro dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eh, no! Es con las dos espadas, cuenta como dos, güey, pelas. El que sigue. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Oigan! ¡Haztela de nuevo! El avatar no ha jugado este desmadre. ¡No! ¡Pero vas, 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 hazte! ¡Date, date grasa! ¡Otra vez! ¡Él no es, él no es pilata! ¡Para dónde no la secó, pero tú la estás! ¡Listos! ¡Listos, sí! ¡Listos! ¡Y ahora! ¡Eso es la vida! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a la guerra! ¡Hey! ¡hhh, wow, wow, wow 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 wow! ¡¿Qué impresion o no lo dice?! ¡Por VER! ¡Volvete! Silvete... ¡Oh Dios mío! A ver, espérame Yo le corté una extremidad Yo sí comí doble turno ¿Qué es la fuerza, muchachos? ¿Listos? ¡Ahora! Es un pinche ovnio ¿Qué pedo, güey? Siente el poder, avatar ¡A los picos, a los picos! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Qué pedo, puto! ¡No mames, güey! ¡Lleva, lléva, lléva! ¡Quiero un vestagre! ¡Quiero un vestagre! ¡Dos, dos, dos! ¡Falta uno, falta una! ¡Ah, yo quiero más que pedo! ¡Uy, qué incursos! ¡A huevo, a huevo! ¡Ya, estocada cuenta, Simón! ¿Tienes que se la ensartea? ¡No, falta que a mis ojos te ve! ¿Quién? ¡Miguel! ¡Mala, pega las cuchipinas! ¡Mátala, Miguel! ¿Listo? ¡Y ahora! ¡Apenas el video! ¡Ale! ¡Uno, uno, uno! ¡Ves, crees que ese video es... ¡Uno! ¡Para, para, 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 para... ¡Dos! ¡Ay, cómo no! ¡Y somos armados como un huracán! ¡Sí! 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 Y ahora Con una mano, con una mano Recuerda el entrenamiento Ese fue el espadazo más lento de la historia Oye Ceci, no es mantequilla De la cámara lenta No mames Aquí está el ojo de Lesslie No mames Pestañón, pestañón Güey, pestañón, güey, pestañón No mames Este se enojo con Ketowell Eso es lo que vende de Lesslie, güey ¿Sus ojos, güey? El ojo de tondera ¡Listos! ¡Ahí va Jen! ¡Venga Jen! ¡Listo, listo, listo! Y ahora ¡Montado! ¡Uno, dos! ¡Ya, ya! ¡Se acabó, se acabó! ¡El chinga, eh! ¡A lo que iba, a lo que iba! ¡A lo que iba! ¡No, no, no, no! ¿Se apartió de sumar? ¡Venga, veña! ¡Venga, veña! ¡Lista y ahora! ¡Mátala! ¡Se sube! ¡Sí, que ahí arriba! ¡Uuuu! ¡Sí, todo ha sido, oh, la va a romper! ¡Es que está muy intenso! ¡Mátala! ¡Es que yo lo mató a leer de la cosa! ¡Mátala! ¡Ay, cabrón, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Viste, la estás cobrando, bien, cabrón! ¡Ya me enojé! ¡Ah! ¡Ponte cada una nomás! ¡No es cierto! ¡Te van a aliviar con ese machete, cabrón! ¡Pénsalo, cabrón! ¡Eeees! ¡Se acabó! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Venga, Cantú! ¡No es cierto! ¡Allá arriba! ¡Que hay un suple arriba! ¡No es cierto! ¡Cantú primero y luego los de arriba! ¡Uy, si yo me subo, me mato! ¡No puedo! ¡Yo también, si subo, me mato! ¡No puedo subir! ¡Listos! ¡Y! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero quiero en tensión, tensión! ¡Quiero en tensión si es perra! ¡Tensión, tensión! ¡Uno! ¡A la verga! ¡Le quito los pelos! ¡Depilación! ¡Láser! ¡Oh! ¡Dos! ¡Que el maestro de prima no la ha! ¡Tres! ¡Eh, pero como fue el primero en mutilar a Leslie! ¡Tiene otros tres! ¡Listos! ¡El maestro de prima no la ha! ¡Listos! ¡Ahí va la otra ronda! ¡Uuu! ¡Mátala los pelos! ¡Y ahora! ¡Que nomás le corte el pelo! ¡Uno! ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡Güey! ¡Quebró el cristal de la camioneta! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Tres! ¡Jabalucha! ¡Jabalucha! ¡Venga! ¿Quién dijo yo? ¡No! ¡No, tú ya fuiste los dos veces, güey! ¡Eraga, se va otra vez! ¡Rop! 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 ¡Ahora sí que no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos, Rop! ¡Ale, bien, príncipe! ¡En su madre, en su madre! ¡Quítale los chichis! ¡Vamos a tirar de la chichis! ¡Quítale los chichis! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo pido la riata! ¡Yo pido la riata! ¡Nelly, m***a! ¡Ya dejaron que hayas, buras! ¡Echame la tira ahora! Me balancé como toda una perra Revisen el gorro ¡No! ¡Es mi botín! Así está el dulce de aquí No hay mejor cabrón que fuera para saber la reata Ok, ok Voy a tenerlo en cuenta Le di un bono Swaguinarlo